No será trasladado al penal de California a Estados Unidos y mira mal a Bukele, este sería Manuel Velásquez, alias El Lobo Feroz, un sujeto que era buscado en todo Estados Unidos debido al historial que tiene, y al ver que era buscado intensamente, escapó hasta la frontera donde alquiló una casa en la que ha pasado escondido varios meses y su plan habría sido entregarse a las autoridades de Estados Unidos, ya que ahí tiene contactos y puede salir en libertad mucho más rápido, pero fue detenido por policías estadounidenses cuando se realizaba un operativo de madrugada, este sujeto escuchó a la policía llegar e intentó escapar por la frontera, pero no escapó y al revisarlo tenía celulares, en la mochila habría tenido 30 mil dólares en efectivo que sería de la extorsión de negocios, y fue llevado hasta la fiscalía para ser presentado ante los medios de televisión de todo el país y Estados Unidos, ahora alias El Lobo tendrá que pasar varias décadas en el SECOT y al escuchar todo esto, empezó a mirar muy feo a todos los fiscales y policías, este sujeto pensó que le tendrían mucho miedo, ¿qué opinas tú que ningún policía y fiscal se asustaron de este sujeto?